¿Qué pasa McFly? Parece que Hulk será capturado desde Sakaar Y esto significa que podríamos tener un Planet Hulk de verdad a la vista No seas tan crédulo McFly Pero antes tenemos unas cuantas noticias veloces Y como ya se está haciendo costumbre empezamos con S.R.A. Miller Otra vez, es tendencia en Twitter La última noticia que se había dado sobre S.R.A. Miller Es que fue acusado por un delito grave de robo en una propiedad en Vermont Y ahora sí, la policía lo estaba buscando Y de hecho ya lo citaron y tiene que ir a declarar No solamente por este robo, sino por otras cosas de las cuales se le estaba acusando anteriormente ¡Deja de infringir la ley, idiota! En este momento se ha dado a conocer que Warner y Discovery tienen tres opciones con respecto a esta película Y son las siguientes La primera es que S.R.A. Miller dé una entrevista pública donde él explique todas las cosas que hizo Y aunque salga bien librado del juicio y de esta entrevista Aún así, S.R.A. Miller participaría muy poco en la promoción de la película Lo cual no tiene ningún sentido porque él es el protagonista de la película Pero bueno, esa es la opción A ¿Y cuál es la opción B? Opción B La siguiente opción es que S.R.A. Miller sea recasteado De esta forma sí se podría estrenar la película Pero tendrían que volver a grabar absolutamente todo Obviamente esto también sería muy caro De paso tendríamos que esperar un atraso de como mínimo un año y medio o dos años más Para poder ver la luz de esta película Y la opción número tres, que podría sonar como la más sencilla Pero también resulta ser muy cara Es simplemente archivar la película y cancelarla Así como han cancelado Batgirl Pero ya les había dicho yo en otros videillos Si no fue nada fácil cancelar una película que cuesta 90 millones de dólares Imaginen cancelar una que cuesta tres veces más que eso ¿Será acaso que Warner va a cancelar la película? ¿O van a decir que ellos no vieron nada? Yo no vi nada ¡Qué buena respuesta! ¡Qué buena respuesta! Ya se encuentran McFly disponibles los cinco cortos de Yo Soy Groot en Disney Plus Son cinco episodios pero viendo toda la serie te haces menos de media hora Y están súper tiernos, súper entretenidos Y también nos muestran que es lo que hacía Baby Groot en esos tiempos libres Cuando se lograba escapar de los guardianes o simplemente cuando no lo veían Joder, esto sí es cine Y no solamente las historias están muy tiernas e interesantes Sino que también hay un montón de referencias que posiblemente no notaste de Yo Soy Groot Y les voy a compartir algunas a continuación El Awesome Mix volumen 2 que escuchamos en la segunda película de los guardianes Aparece por aquí detrás de Groot cuando acaba de ser sustituido por otro árbol Y a pesar de que Groot le dio una buena paliza a este árbol Al final nos dan un disclaimer de que ningún árbol fue lastimado en el episodio Y de hecho todos los episodios tienen las mismas referencias Así que podemos pensar que ni los bichitos, ni siquiera el monstruo de agua que fue eyectado Resultaron heridos porque esto es lo que nos dicen al final de los cortos En estos episodios a veces vemos la nave Milano Y a veces vemos la nave de los Ravagers Esta es la misma que explotó en la cara de Teaserface ¡Cara de escroto! Por cierto, ahora que les mencioné El alienígena de agua es un alienígena que lleva por nombre Igua Y junto con Groot hacen este bailecillo que podría salvar al universo Así como el de Starlord y el de Footloose En uno de los cortos podemos ver un cómic de ALF de 1988 Que pertenecía a Peter Quill, obviamente cuando todavía estaba en la Tierra Así que esto nos confirma que ALF existe en el universo cinematográfico de Marvel Pero como un personaje de ficción Y al ser este un cómic de Marvel nos podemos preguntar ¿Cuántos cómics de Marvel existen dentro del universo cinematográfico de Marvel? ¿Quieres que explote el universo? Sabían que la bebida Pingo 12 que se toma Stan Lee en el increíble Hulk con la sangre gamma También aparece aquí en los cortos de Groot Y finalmente la obra de arte que hace Baby Groot Es un dibujo que representa la escena donde Groot salvó a todos sus amigos guardianes en la primera película Ya sabemos que James Gunn ha confirmado que Baby Groot no es una reencarnación de Groot No son el mismo personaje Pero este dibujo nos confirma que a lo mejor Baby Groot tiene algunos recuerdos del Groot original Por ser más o menos parte de su cuerpo Entonces no es el mismo Groot Pero Baby Groot si recuerda algunas cosillas Como esta escena emotiva donde el Groot original se sacrificó para salvar a sus amigos No podéis hacerme llorar Y aquí solo les compartí unas cuantas referencias Pero si quieren ver todas las referencias completas vayan a seguirme a Instagram Porque ahí estaré subiendo un reel con todas las referencias completas de toda la serie Joder, esto si es cine Que hablando de series poderosas tenemos más imágenes del set de rodaje de la segunda temporada de Loki Y esta vez Sylvie no aparece como una trabajadora de un McDonald's Sino que ahora sí ella vuelve a aparecer con su traje de Loki O más bien su traje de Sylvie en estas nuevas fotos de el set Sabemos que Loki terminó la temporada 1 muy preocupado con lágrimas en sus ojos Y viendo esta estatua gigante de El Conquistador Pero en esta nueva foto de rodaje lo vemos otra vez sonreír Y eso me agrada, ver a Loki feliz Yo solo quería que fuera feliz Me pregunto cuánto va a tardar Loki en la temporada 2 para encontrar al Mobius original Recordemos que al final él llega a una TVA Donde hay un Mobius que ya no lo conoce Cuánto tardará Loki en salir de este universo tan peligroso que está 100% dominado por Kang Cuánto tardará en encontrarse con los agentes originales de la TVA y hasta con Sylvie Espero que lo averiguemos muy pronto Loki es mi serie favorita hasta ahorita Disney Plus Se pelea duro por ahí con Moon Knight Pero creo que sí, es mi serie favorita y también esta temporada 2 es lo que más espero de todas las series que se vienen Comenten ahí abajo si ustedes también Y bueno, seguimos con cosas estupendas de las series Porque se acaba de revelar el primer clip de She-Hulk Donde hablan de la virginidad de Steve Rogers No pregunten por qué Y al final hay una sorpresilla Así que vamos a reaccionar a esto Dura solamente un minuto Lo vamos a ver juntos como ya es costumbre por acá Creo que no tiene subtítulos pero yo se los traduzco en 3, 2, 1 Mi teoría Oh, Dios Steve Rogers no tenía niña niña antes de ir a la servicio Entonces, está vacío en el aire Así que, basado en todo lo que me dijiste Después de que se llega sin vacío Se va de desastre 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 Así que parece que estaba bastante, bastante ocupado Obviamente, Captain America fue una virgen ¡Virgen! Es virgen Y aparece Una nave De sacar Me gustó mucho la escena Ahí termina Ahí termina la escena Y justo lo que habíamos visto por imágenes de otros spots Como que Bruce Banner en ese momento No tiene la capacidad de transformarse otra vez en Hulk De hecho ya habíamos visto el porqué de esto Por eso después del accidente Bruce Banner digamos que queda inconsciente De hecho se pone a sangrar Esta sangre entra en contacto con Jennifer Walters Y como ella es familia de Bruce Banner Puede aceptar bien la sangre gamma Y se transforma ella también en She-Hulk Esto sí es cine Pero bueno, la escena me gusta mucho Porque ellos vienen hablando ahí sobre teorías De que Steve Rogers nunca ha tenido novia De que es virgen y no sé qué Obviamente Jennifer no sabe nada sobre Peggy Y justo en ese momento Aparece una nave que habíamos visto ya en SACAR ¿Qué demonios? Está haciendo Marflays ahí Una nave de SACAR Ocasionándoles a ellos el accidente Pues bueno, evidentemente Hulk tiene un pasado en SACAR Así que por ahí podemos sacar muchas teorías Ya saben que ponerse crédulo no siempre sale bien Pero a veces sí Spider-Verse confirmado Y seremos ricos Y en este caso podrían haber un par de teorías locas Que justifiquen por qué una nave directamente del planeta de SACAR Podría estar atacando o tal vez buscando a Bruce Banner A Hulk La primera posibilidad Marflays es que Hulk haya dejado algunas cuentas pendientes en SACAR Así que desde que él se fue Desde el Ragnarok Posiblemente lo andan buscando Realmente lo que vimos en Hulk en SACAR fue muy poco Y casi todo fue desde la perspectiva de Thor Pero sabemos que antes de que Thor llegara Hulk era un campeón Y no sabemos a más detalles exactamente qué hizo dentro de este planeta ¿Qué intentas decirme? Y por eso es que directamente desde SACAR Andan naves que lo andan buscando Llegaron hasta la Tierra porque lograron rastrearlo Y ahora quieren llevarlo de vuelta hacia SACAR Lo más increíble de todo esto es que definitivamente Si Hulk vuelve a ir a SACAR Podría ser una excelente oportunidad para que ahora sí Comencemos a pensar en algo como Guerra Mundial Hulk O Planet Hulk Pero bien adaptado Todo es por los premios, Harry Ya que el Ragnarok realmente fue un pequeño acercamiento hacia esto Pero está muy lejos de ser la gloriosa historia de los cómics Que realmente podría ser adaptada Así que si a ustedes les pareció un chiste Todo lo que hicieron con Hulk en el Ragnarok Esta podría ser una buena oportunidad Para que se lo vuelvan a llevar a SACAR Y ahora sí, podamos tener una adaptación en condiciones De Planet Hulk o la Guerra Mundial Hulk ¡Premio Nobel! Pero bueno, seguimos locos Porque aquí tenemos la siguiente posibilidad ¿Qué pasaría McFly si Hulk tuvo alguna especie de familia Mientras estuvo ahí en SACAR? Solo que Thor no se dio cuenta ¿Qué pasaría si Hulk en el combate de gladiadores Conoció a alguna mujer de la cual se enamoró? ¿Qué pasaría si tuvo un hijo? Sería muy loco incluso pensar Que quien está piloteando esta nave de SACAR Es algún familiar de Hulk Como por ejemplo su esposa o tal vez su hijo Que estuvo por ahí en SACAR ¡Te veré en Suecia! Obviamente hay muchas cosas que me hacen pensar En que no debemos ilusionarnos con algo así Porque esta escena de cuando ellos tienen el accidente Apenas va a ser en el primer episodio de la serie Y después de esto vemos que Hulk volverá a transformarse En el profesor Hulk Y le dará un entrenamiento a Che Hulk Y va a estar preparando unas margaritas y todo Entonces no creo que se lo lleven Hubiera estado increíble Que después de ese accidente Se llevaran a SACAR a Hulk Y no volviéramos a saber nada sobre él Y Che Hulk se quedará en la tierra Mientras que Hulk se va al espacio Esto sí es cine Aunque no podemos descartar que esta sea una posibilidad Tal vez desde SACAR lo están buscando Y posteriormente se lo van a llevar Aunque no se lo lleven en este primer capítulo Se lo podrían llevar después Y tendremos una gran historia de Hulk para el futuro Nos vemos en la siguiente Activen la campanita Y dejen en los comentarios ¿Qué prefieren? Opción A Que esta nave de SACAR simplemente sea un chiste U opción B Que haya planes para que se adapte Planet Hulk y Guerra Mundial Hulk La opción A No funciona para mí Esta escena sí que lo cambia todo McFly Si esto no lo digo en cualquier post créditos Y no le digo eso a cualquiera